Hola chicas, el día de hoy les voy a traer un video de cómo convertir un maquillaje de ojos para el día a un maquillaje en la noche Vamos a comenzar con el look de día Para esto vamos a necesitar una paletita de colores neutros Por ejemplo, yo estoy utilizando esta de NYX Que trae 10 colores, de Runway Collection se llama Y este es en el número 03 Champagne en Caviar Trae estos colores, todos neutros Y el color que vamos a aplicar en el párpado y en el hueso de la ceja Va a ser un tono claro, un color piel, color Champagne Puede ser mate, puede ser con brillo Yo en este caso voy a utilizar el primerito de la paleta Que es este de aquí Este Este de aquí es que no sé Ya no utilizo espejo atrás de la cámara Así que bueno chicas, disculpen si por ahí no No logro ubicar las cosas así mirando la cámara Ok, yo ya lo he aplicado aquí Y como pueden ver también tengo aplicadas las pestañas postizas Esto lo hice porque necesito ahorrar tiempo Y bueno chicas, así Vamos a ir aplicando el color claro En toda el área del párpado Ahora sí, con una brochita de difuminar Las voy a coger ahora Voy a aplicar un tono más oscuro Y lo voy a utilizar justamente El primero de la paleta y el último también Ok, este tono de aquí Que es como un cafecito Voy a aplicar en la esquina En la esquina y recorriendo el arco Luego para el color del hueso de la ceja Voy a utilizar un tono blanco En la misma paleta viene este color Este tono blanco Y lo voy a aplicar Entonces el color blanco lo que voy a hacer es Hacer un contraste del color oscuro Y el color más claro Ok Porque el tono oscuro todavía no se notaba Pero ya aplicando el blanco De una manera muy delicada Tampoco es que vamos a aplicar bastantísimo blanco Porque eso no se ve agradable Este Eso ya va a crear, ¿no? Entonces ya después que lo aplicamos Ya se puede dar cuenta Que hay como un Un efecto oscuro en esta parte Lo aplicamos también en el lagrimal Para darle también más luz A la mirada Le toca un poquito lo que es el color De la amendra del párpado Y ya estamos Ahora sí En la parte inferior de las pestañas Vamos a aplicar lo que es el color Este, cafecito que aplicamos Lo vamos a aplicar Con una mezcla de café Un poquito más oscuro Para que se note Y vamos a aplicar esto así De esta manera Vamos a mirar hacia abajo Y aplicar así Luego de que ya hemos aplicado Lo que es de la parte inferior de las pestañas Como es un look de día Pues vamos a aplicar un delineador blanco Para hacer nuestro ojo más grande Para que se vea mucho más vivo Las chicas morenitas Por favor, mucho cuidado No utilicen el color blanco Utilicen quizás un color Del mismo tono de la línea de agua Que hay en Estila Tienen una gran variedad De tonos carnes Tonos rosados Tonos salmón Que pueden aplicar Pero blanco, por favor Las chicas de piel más oscurita Por favor, no Eso no se utiliza Y se ve como mucho Se ve muy falso Entonces, por eso Este, vamos a aplicar Un poquito de delineador blanco En la línea de agua Luego después de esto Vamos a aplicar Lo que es el rímel Delineador y todo Como en este caso Como pueden ver Tengo aplicado Un poquito de delineador Eso lo hice ¿Por qué? Porque justamente Estas pestañas que tengo Son las de elf Las tipo dramático Este Vienen como Entrelazadas Con un hilo blanco Entonces lo que yo tengo que hacer Es pintar ese hilo blanco Para que no se vea feo Por eso es que Apliqué En este momento El delineador negro O si no, no lo hubiera aplicado Este Aplicamos el delineador negro Líquido Preferiblemente líquido Porque si quieres utilizar el lápiz Lo puedes hacer perfectamente O si no Si no quieres aplicar Pestañas postizas Pues también Muy a tu gusto Pero bueno Como para darle un efecto Más bonito Y más alargado A mis ojos Yo apliqué también Las pestañas Eh Disculpen Tengo como muy hyper ¿No? Esa es la música Voy a aplicar un poquito De rímel Para confundir Mis pestañas Naturales Con las pestañas Postizas Eh Leí en un artículo De belleza De maquillaje De tendencias Y todo esto Ahora La temporada Se va a utilizar bastante Pero el El rímel Cargado Que se vean Así como que Las pestañas Están todas Pegoteadas Lo leí Así que bueno Las que les guste Eso también Así como bastante Bastante rímel Lo pueden Pueden ponerlo A la práctica No viene No vendría mal Ahora Ok Yo ya tengo aquí Mi look de día Como pueden ver Ahora De rubor Utilicé en este look de día Este rubor de MAC De la De la línea Semi-precious Algo así Mineral Algo así No sé Pero es un rubor mineral Este se llama Warmth of Coral Que es este color coral Muy bonito Vamos a aplicar Un poquito más En lo que Lo que es el Las manzanitas Como les expliqué En el video anterior Del maquillaje correctivo Y bueno Pues un maquillaje De día Normal Y En los labios Que tengo aplicado Este Labial de Elf Que es en el tono Classic Es un tono Rosadito Rosado Muy bonito Muy natural Se ve muy bonito En los labios Puesto Vamos a aplicar Un poquito más Eso es todo Para el look de día Si pueden Pues con un poquito De polvos matificantes Vamos a aplicar Aplicamos un poquito Por todo el rostro Para afinar Líneas Para afinar Para desvanecer Líneas marcadas O tal vez Un poquito De sombra Que se nos haya caído En esta parte Y para que no nos Salga grasita El brillito Así que sale En mi cara Así que bueno Ya estamos con el look De día Ahora ¿Cómo convertimos Este look Para la noche? Fácil Simplemente Bueno Muchas de ustedes Ya sabrán cómo Aplicando sombra Más oscura Más oscura En las esquinas Y También Un Un artículo Clave En este look Va a ser El delineador Negro Porque ahora Vamos a reemplazar El delineador Blanco Que tenemos En la línea Del agua Con Delineador Negro Eso va a ser Una diferencia Radical Y ustedes se van A dar cuenta Bueno Ahora Con una brochita Con otra brochita Así como más De precisión Voy a tomar Un tono negro O un tono Café Bien oscuro Es cosa De nomás Darle más Dramatismo A los ojos Yo voy a tomar Una mezcla De los dos colores Café Con negro Y voy aplicando Con mucho cuidado Y bueno Chicas Como pueden ver Pues aquí ya He aplicado Pues la sombra Negra La sombra Café Ahí pueden ver Reafirme un poquito El tono blanco En el hueso De la ceja Para darle Más dramatismo También aplique Un delineador negro En la línea de agua Eso lo cambié Por completo El look Ahora si me falta Una sola cosa Para convertir Este look De totalmente Inocente A un totalmente Seductor Y misterioso Así que bueno Pues mis labios Los voy a cambiar De color Les voy a poner Un tono Más oscuro Voy a utilizar rojo Y bueno Pues me voy a ayudar De un lápiz Delineador Primero Y luego me voy a aplicar El labial Y bueno Chicas Como pueden ver Ya he convertido Mi look De día Todo Bajito Muy Muy neutro A un look Bien dramático Para la noche Mis labios Ahora son Muy muy rojos Y bueno Pues uno De los tips Para pintarse Los labios Pues primero Delinearlos Como les dije Y luego Pues ya Pasarles el labial Para que dure Muchísimo más El color En las comisuras En estas partes De aquí Aplicar un poquito De corrector Y difuminarlo bien Para que esto Quede bien Bien este No perfecto No la palabra No es perfecta En este momento No tengo la palabra Pero para que quede De una manera Muy muy sutil Que no se vea Como que si te pasaste Y todo eso Ok También Aplique iluminador O sombra Un poquito más clara En caso de que no tengan Iluminador Una sombra Una carada En los tonos Salmón En el tono En el tono beige Con algo de brillito Sirve perfecto Sirve perfecto Para hacerlo iluminador Así que pueden aplicar esto En la nariz En los pómulos En esta parte En el corazoncito Del labio superior Así que En este Eso va a hacer Que su look de noche Se vea mucho más elegante También Así que bueno Pues una paletita De colores neutros Y que ya tenga Incluido el tono negro Les va a servir muchísimo Para convertir Looks de días En looks de noche Y bueno Y también Cositas claves El delineador blanco El delineador negro Rimmel Pestañas postizas Esas cositas así Pero siempre llevando Un poquito más A la imaginación Pues también Cambiando el tono De los labios Van a tener ya Un look Totalmente distinto Como les dije Y en cuestión De minutos Eso no es nada Que se van a demorar Tantísimo Esto es así Ya la base Ya la tienen aplicada El corrector también No solo son retocar Un poquito los ojos Y los labios Cambiando de color Más nada Así que bueno Chicas Espero que les haya gustado Este video Que les sea útil En algún fin de semana Que tengan una salida Improvistos O lo que sea Pues que les sirva Este video Les mando un besote Se me cuidan Y síganme en Facebook Makeup City Pop Y mi blog Pijikiko.com Que donde estoy subiendo Cosas que a veces No digo por aquí Subo looks El look del día Mi outfit Y lo que sea Bueno Estas cosas ahí Las subo en mi blog Cosas de mis favoritos Ya con fotos y todo Pros y contras Eso lo hice Este fue una de mis Últimas entradas Léalo Está muy muy interesante Así que bueno Les mando un besote Y nos estamos viendo En un próximo video También así como Continuación de este Ya de como Este quizá Hablándoles un poquito más De alguna otra cosa De maquillaje Así que Les mando un besote Y se me cuidan Chao